¿Sos fanático del anime o sos un recién iniciado que no sabe por dónde empezar en este océano de manga y anime? Bueno, nosotros somos los hermanos Ramis y te damos la bienvenida a la casa del crítico. Antes de seguir con este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro futuro video. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el anime? El anime o anime, se le puede decir de ambas maneras, es un término destinado a definir las animaciones tradicionales o hechas por computadora originarias del Japón. Pueden ser películas, series o especiales de todo tipo. Una vez que ya sabemos lo que es el anime, tenemos que saber diferenciar qué es el manga del anime. El manga, como podemos ver acá, que este es un manga de One Piece, volumen 1, es un cómic originario de Asia que a diferencia de los cómics de occidente tipo Marvel o DC, se lee desde derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como leemos acá en Latinoamérica o en Occidente. O sea, totalmente al revés de lo que estamos acostumbrados. Otra de las grandes diferencias con los cómics occidentales es que muchas veces en los mangas se pueden ver que están en blanco y negro, como podemos ver acá en One Piece. Vaya, eso explica muchas cosas. Y también podemos notar que las características gráficas del manga casi siempre son plasmadas tal cual como están en el manga al anime. El anime no deja de ser un gran medio de expresión artístico dentro del Japón, siendo al mismo tiempo un producto de entretenimiento cultural y masivo, lo que generó un fenómeno totalmente popular de arte tecnológico. El anime tradicionalmente era dibujado a mano y los últimos retoques se daban de manera digital, pero eran retoques muy específicos. Sin embargo, actualmente se facilitó mucho más la labor del dibujante porque a través de procesos digitales se hacen varios más retoques visuales que los que se hacían anteriormente. Por ejemplo, brillos, sombras, contraste, luz ambiental y todo tipo de efectos visuales que ayudan mucho a facilitar la labor del dibujante. La relación existente entre el manga y el anime es muy estrecha, es muy cercana, porque muchas historias de anime se basan en historias de mangas populares o también influenciadas por novelas visuales. El anime se diferencia claramente de otros estilos de animación occidental por su estilo tan particular de dibujo con ojos grandes, ovalados, líneas muy definidas, colores llamativos y un movimiento muy reducido de los labios. Además, se caracteriza por el amplio abanico de temas que tratan dentro de las historias de anime, las estructuras narrativas bastante complejas, la expresión en plano y la amplia referencia a tradiciones culturales del Japón mismo. Bueno, ya que hablé un poco de la amplia variedad temática, traje a Lauti acá también para que charlemos un poco de justamente los temas o las tramas que suelen tratar los animes. Sobre todo porque tienen elementos muy complejos y si lo comparamos con, por ejemplo, las animaciones occidentales, vemos que las animaciones yankees o las que nosotros consumíamos cuando éramos niños, estaban destinadas justamente a un público mucho más infantil. Pero, en oposición a eso, el anime, que está dirigido a todo tipo de públicos y todo tipo de demografías, tiene un lenguaje más maduro, tiene escenas de alta violencia. Cualquiera que haya visto Dragon Ball sin censurar, sabe de lo que estoy hablando. Mi corazón tiene pura maldad. Tiene escenas explícitas donde pueden llegar a ser hasta escenas sexuales o de un alto contenido romántico. Y sobre todo, conceptos filosóficos bastante avanzados como, por ejemplo, el existencialismo o el romanticismo. Además, en muchas películas de anime o en series, podemos notar cómo quieren mostrar la relación entre la humanidad y el medio ambiente. Como podemos ver en varias películas de estudio Ghibli, como puede ser el caso de Pompoco, que son mapaches que quieren tratar de salvar su hábitat natural de toda la maquinaria de la sociedad de los humanos en la urbanización de Tokio en la década del 50-60. Claro, el contraste cultural entre las generaciones industrializadas del Japón de la posguerra con el Japón más tradicional, que trata de cuidar, como por ejemplo, la princesa Mononoke no trata estos temas también. Es otra película de estudio Ghibli muy interesante. Bueno, también se tratan muchos temas de la tecnología destructiva, de que también son los humanos causantes de esto. Un caso también de estudio Ghibli puede ser la tumba de las Lucianas, que podemos ver que es la Segunda Guerra Mundial, y vemos cuánta destrucción trae el humano al planeta, a la sociedad, y cuántas tristezas y consecuencias que trae toda esta maquinaria destructiva de los humanos. Para los que no estén al tanto, estudio Ghibli, que nombramos así rápidamente, es una productora, es una de las productoras de animación más famosas dentro de Japón y a nivel internacional, pero un poco más adelante vamos a especificar bien qué es, qué películas tiene, un poco más vamos a contar más sobre eso. También quería mencionar que en estos temas del post-apocalipsis o de estos futuros distópicos está la película Akira, que es muy famosa, no es de estudio Ghibli, es una película de fines de los 80, muy interesante para ver estas temáticas también. También en los animes se trata mucho el tema de la realidad virtual y el futuro tecnológico, como ya dijimos, con varios ejemplos dentro de este rubro. Un ejemplo muy claro es Sao Sword Artline, que es un adolescente que adquiere, compra una máquina para meterse en un juego de realidad virtual, y que después aparentemente no se puede ir de ahí sin terminar el juego. Bueno, podemos ver muchos casos de estos animes de este tipo, como los seres humanos quieren escapar muchas veces de su propia realidad de su vida, porque o están solos o sienten que nadie los entiende, entonces que su única manera de poder seguir su vida es metiéndose en estos juegos de realidad virtual y ser uno mismo en un juego. También podemos notar que como no se quieren a uno mismo, porque vemos que cambian totalmente su apariencia de lo que es en la vida real con el juego. Claro, su apariencia física, ¿no? Como que terminan siendo consumidos por la tecnología que parecía que los ayudaba a escapar de su realidad, terminan siendo consumidos por esto. Esto también me trae a colación otro gran tema que tratan en los animes, que es el cyberpunk. El cyberpunk es un género distópico, donde tenemos alta calidad tecnológica, avances tecnológicos terribles, pero sin embargo una calidad de vida muy baja. Y acá traigo a colación otra vez la película Akira, donde se ve claramente esto, o hay otros ejemplos como por ejemplo Ghost in the Shell, ¿no? También hablando más hacia el Japón tradicional, se tratan temas como por ejemplo el sentido del deber o el honor, y también muchas tradiciones culturales como por ejemplo los samuráis. Además hay una amplia variedad de temas románticos en todo tipo de animes, donde sí o sí te van a meter algún hilo argumental romántico o algún interés amoroso de ya sea los protagonistas o los personajes secundarios, porque el valor del amor es muy importante en todas las historias narradas dentro del anime. Otra trama de tantas de la que hay, porque bueno ya sabrán que el anime es un mundo lleno de tramas, de géneros. Otro de estos temas que me gusta mucho en particular a mí, es el tema de la criminalidad. Hay muchos animes con esta trama, como puede ser Banana Fish o Monster. También no está Bucky, no trata sobre el mundo, el submundo criminal. Sí, pero Bucky es más de pelea, más violenta, es un enfoque mucho más violento. Sí, pero también tiene este estilo criminal, como también puede ser Black Lagoon, que vemos como el protagonista es un simple inocente, pero queda atrapado en medio de toda una problemática de criminales y termina sumándose a ellos, siendo uno más de ellos. Río del peligro. Hay diferentes formatos que usan las productoras para mostrar los animes. El formato más famoso es el de serie de televisión. Están conformados por capítulos de entre 20 y 25 minutos, series cortas como por ejemplo hasta 50 capítulos que duren 1, 2, 3 temporadas, o series mucho más largas, a veces con mucho relleno, como pueden ser Naruto, que están cerca de los 800 capítulos, o series extremadamente largas pero sin casi nada de relleno, como One Piece, que está cerca de los 1000 capítulos y todavía sigue en emisión. Se emite un capítulo por semana y las historias, como ya dijimos antes, están basadas en mangas populares o en novelas visuales. También tenemos como otro formato el OVA, que el OVA es un especial relacionado a una serie de televisión, pero con una duración más larga de, por ejemplo, hasta 45 minutos, también emitido por la televisión, y funciona como una historia autoconclusiva para todos los fanáticos, o del manga en el que esté basado, o de la serie de televisión de la que se desprende. Después, por ejemplo, tenemos las películas. Hay muchas películas de anime que son autoconclusivas, o pueden ser trilogías, o tienen sus secuelas. Hay distintas formas de producirlas. Y tenemos películas que se desprenden de los animes más famosos, como por ejemplo Pokémon. Hay un montón de películas de Pokémon, de Naruto, de Dragon Ball, de todos los animes shounen. O también películas independientes o de estudios particulares, como dijimos antes, Estudio Ghibli o Toei Animation. Por último, tenemos un formato que aún todavía no es muy usado, no está muy difundido, que es el ONA. Es un especial, pero solamente creado y distribuido a través de la internet. ¿Qué rayos es eso? Los géneros en el anime se pueden separar de dos maneras. Los demográficos y los temáticos. En los demográficos hay varias categorías. Empezando por Kodomo, que los Kodomos son animes dirigidos principalmente a un público infantil. Después está el gran conocido shounen. Que el shounen son animes principalmente dirigidos a los adolescentes, especialmente a los chicos. Que está protagonizado por un personaje adolescente y que tiene mucha acción y son simples de entender. Luego, en su oposición al shounen está el yoho. Que el yoho es para las chicas adolescentes, que tiene como protagonista a una mujer. Algunas películas y anime para recomendar en el yoho y el shounen pueden ser como Kimi no Nawa, Tora Dora o Saiki. Que es un anime que tratan en las relaciones de adolescentes, sus relaciones amorosas. Y como protagonistas tienen a chicos y chicas adolescentes. Después, para hombres adultos especialmente, está el seinen. Que en el seinen ya tiene temáticas más profundas. Como el gore, existencialismo, el realismo y muchas otras cosas más. Un anime muy fuerte es Elfen Dive. En este anime podemos ver que hay mucha sangre y tiene tramas muy profundas. Y por último, en el género demográfico tenemos el Josei. Que el Josei, a diferencia del seinen, es para las mujeres adultas. Ya en estos animes hay muchas relaciones dramáticas, amorosas. Hay escenas hasta sexuales. Y muchas otras cosas más que no son aptas para que las vean chicos más jóvenes. Una película de estudio Ghibli recomendable para este género demográfico, que es el Josei, es Puedo Escuchar el Mar del 93, que se puede encontrar en Netflix. Con los géneros temáticos, en el anime podemos separarlos por sus tramas. Como por ejemplo, pueden ser los animes de comedia. Como dije anteriormente, Saiki es un anime adolescente. Y que son como una sitcom, se podría decir. Porque cada capítulo es una historia diferente. Después está el gore, como dije antes, haciendo referencia a Elfen Light. Que son animes llenos de sangre, muy explícitos. Que tienen también hasta escenas sexuales. Y muchas cosas más que no son fáciles de ver. Después, una de las temáticas más conocidas y más famosas dentro del mundo del anime es el mecha. Como podemos encontrar muchos animes como Evangelion, Tengen Topa Gurren Lagann o hasta Code Geass. Y por último, una de las tantas temáticas que hay en el anime es el cyberpunk. Como mencionó Leo anteriormente. Que uno de los animes tan conocidos de este género es Ghost in the Shell. Que este anime tuvo su remake en live action con Scarlett Johansson como protagonista. Además de Toei Animation, que es una de las productoras más grandes de animación en Japón. Tenemos que nombrar un par de directores muy famosos por fuera de esta productora. Tenemos por ejemplo, una que ya estuvimos nombrando varias veces en el video. Que es Studio Ghibli. Que es la encargada de producir éxitos de gran renombre por fuera de Japón. También como por ejemplo, el viaje de Chihiro. Que se ganó el Oscar en 2002 a Mejor Película de Animación. La Tumba de las Nusciernas, La Princesa Mononoke, Se Levanta el Viento y un montón de películas más. Y dentro de Studio Ghibli tenemos al maestro Hayao Miyazaki. Que con su gran uso de la ambientación y la relación humano-medio ambiente. Nos trajo historias notables y emocionantes. También por otro lado, con un estilo totalmente distinto. Tenemos a Satoshi Kon por fuera de Studio Ghibli. Sino que él nos trajo películas que inspiraron a directores estadounidenses de la talla. Por ejemplo, Darren Aronofsky o Christopher Nolan. Entre sus películas más reconocidas tenemos por ejemplo, Tokyo Godfathers del 2003. Una película navideña pero con un estilo totalmente distinto al que estamos acostumbrados en películas navideñas. Por ejemplo, también tenemos Perfect Blue. Que fue la influencia directa de El Cisne Negro de Darren Aronofsky. Y Paprika del 2006. También como directores reconocidos tenemos a Katsuhiro Otomo. Que ganó fama internacional al hacer su obra maestra Akira. Que ya la nombramos también anteriormente. Esta obra post-apocalíptica basada en el manga que creó él mismo. Pero en los 90 llegaría a la fama internacional con su creación Ghost in the Shell 1 y 2. Luego en 2004 con un presupuesto millonario estrenaría otra obra cyberpunk que se llama Steam Boy. El anime lamentablemente en casi todo el mundo sufre censuras y tiene muchos problemas con el mensaje original que terminan dando cada una de las tramas del anime. Porque en occidente siempre se creyó y se cree que el anime tiene mucha violencia y mucho erotismo. Por eso como en partes en Estados Unidos y Europa, antes de publicar un anime en cualquier lugar, en cualquier plataforma o en la televisión, pasan por una prueba preliminar muy estricta. Para determinar en qué sectores o qué rangos de edades se puede permitir ver este anime. Como también pasa en Latinoamérica que para transmitir un anime en la TV pública o en los canales de televisión, tienen que censurar muchas partes de violencia para que sea adaptado al público infantil. Esto pasa por malentendidos culturales porque muchas veces en occidente no queremos comprender la tradición oriental. Un claro ejemplo de censura en el anime es Dragon Ball porque acá en Argentina por lo menos fueron censuradas un montón de escenas violentas como puede ser la muerte de Krillin. A causa de esto salió una nueva edición de Dragon Ball Z-Kai con todas las escenas de violencia censuradas. El aumento cada vez más creciente de comunidades de internet sumado al aumento del tráfico de imágenes y videos de anime hace lo que es el fandom, el fanatismo por este tipo de expresión cultural. Además esto fue ayudado a grandes éxitos del anime que expandieron y colaboraron a expandir este género, este medio de expresión a nuevos sectores que no conocían nada de este tipo de arte como por ejemplo son las películas que nombramos anteriormente Akira, Ghost in the Shell, El viaje de Chihiro que mostró el anime al público occidental al ganar el Oscar en 2002. Lo que fomentó la creación de animes o de series dibujadas con el estilo anime pero hechas fuera de Japón como por ejemplo son Avatar, la leyenda de Aang o Gisaku en España y también hay una producción francesa llamada Ovan Star Razers. También otra cosa que ayudó mucho a la expansión de este tipo de arte es la inclusión de numerosos animes a través de plataformas de streaming como Netflix o Amazon que muestran los animes al público occidental. Dentro de Netflix tenemos producciones originales como por ejemplo Bucky o Castlevania. Además tenemos muchas referencias y parodias a este estilo de anime o a la subcultura otaku como por ejemplo en Los Simpsons, en South Park o hasta en Los Padrinos Mágicos. El impacto cultural del anime fue tal que hasta la biblia se intentó adaptar al manga y al anime, específicamente el antiguo testamento con asesoramiento del mismo Vaticano para crear el manga messiah. También se generó una subcultura llamada otaku. Los otakus son aquellos que se visten de estos personajes de anime o también que miran mucho anime o leen manga y visitan frecuentemente todas las convenciones de este tipo de estilos. También está el término Akibakei que se desprende del término otaku que son aquellas personas que miran mucho anime y manga pero no son aquellos que visitan esas convenciones o que se visten de cosplay de los personajes de las series de anime. Claro, es como que tienen un mayor conocimiento elitista si se quiere o intelectual del manga y el anime porque consumen bastante pero tienen un fanatismo menor al hacer cosplay o a ir a convenciones o a Comic Con o a conciertos de J-Pop. Y haciendo referencia a estos dos términos que son de personas que consumen mucho anime y manga está el distrito Akihabara en Japón, Tokio, que es la mayor concentración de otakus y de todas las personas que son fanáticos del mundo del anime y del manga y también es el distrito con más tecnología y mecha de todo Japón. Si sos un recién iniciado en el mundo del anime, saca la lista y anota un par de animes que te voy a nombrar para que puedas empezar en este gran y fantástico mundo. Empezamos con un par de series cortas como puede ser Dendon que está en Netflix todavía, One Punch Man y Villain Saga que este último anime es una de las mejores producciones de anime que tiene en la actualidad. Después un anime un poco más largo es Full Metal Alchemist que la verdad yo lo recomiendo mucho porque es un muy buen anime lleno de emociones, de acción, de tramas, de subtramas muy interesantes y que la verdad para mí marcó un antes y un después dentro del mundo del anime. Hay que tener en cuenta que está Full Metal Alchemist y Full Metal Alchemist Brotherhood La que siempre se dice que es mejor es la segunda, Full Metal Alchemist Brotherhood Yo recomiendo ver las dos porque dentro de todos están muy buenas y la verdad es un buen anime para comenzar a ver animes de larga duración. Bueno queridos amigos muchas gracias por haber llegado hasta acá Este es el primer video de anime que hacemos en el canal así que si a ustedes les gustó este tipo de contenidos, les gustó de lo que hablamos déjenlo abajo en los comentarios para que más adelante traigamos más videos de este estilo De verdad parece que esto es el final Y ya sabes, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos Les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video Chau, nos vemos